de la mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida a Inés Figueroa, muy buenos días. Buenos días Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, el maestro Felipe Martínez Chávez, maestro Felipe, muy buenos días. Buen día, buen día. Gracias por acompañarnos también en esta mesa de análisis, y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es esto que da de qué hablar Andrés Manuel López Obrador. Bueno, siempre da de qué hablar. Tal parece, ¿no? Que que sigue empeñado en hacer historia, y bueno, pues hoy de nueva cuenta se pone sobre el escenario político el tema de la revocación de mandato. Dice que para el dos mil veintidós sus detractores tendrán ahí la oportunidad perfecta para que salgan a votar, para que salgan a votar precisamente por la revocación de mandato. Por lo pronto advierte que, bueno, pues no se va hasta el dos mil veinticuatro y que no hay reelección. Iniciamos con este tema. Inés Figueroa. Sí, claro, Claudia. Bueno, lo que hemos visto en en el actual presidente de la república no es distinto a lo que vemos en cualquier servidor público gobernante, sea gobernador, sea alcalde, sea presidente de la república. Todos en algún momento han buscado la forma de perpetuarse en el poder. Ya sabemos que no hay reelección, pero pues buscar a poner al amigo, al cercano, al que piensan que les va a permitir seguir gobernando a trasmano. Y claro, ya instalado en el poder, hay un dicho muy común dentro de la política mexicana, el poder no se comparte, el que llega ya instalado muchas veces no solo no le permite la injerencia, sino que hasta persigue al que al que lo ungió, no, ese es el sistema político que tenemos. Y luego se 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 dieron en fechas más recientes, en tiempos más recientes, las ocasiones incluso en que se decía en el imaginario colectivo estaba la idea de que incluso se puso de moda el cambiar de partido con algún pacto de por medio para que era más seguro que un adversario, que un opositor le garantizara la tranquila retirada que un propio a los políticos y gobernantes tradicionales del partido revolucionario institucional en los tiempos del unipartidismo. Entonces, todo lo que vemos en torno de las acciones del actual gobierno morenista, debutante en la presidencia de la república, son acciones de corte electoral, o sea, lo más tradicional, lo más rancio de la política, el clientilismo político, el sin parangón en la historia, los niveles de recursos destinados a lo que se entiende es una forma de control popular, que son las dádivas, las becas, las despensas, arriesgando incluso el aparato productivo nacional en un círculo vicioso que no se le ve destino y que se piensa puede ser catastrófico para el país, lo hemos visto, la reducción en el crecimiento hasta punto cero en el primer año del gobierno de López Obrador y los pronósticos que parten en el 1%, hay que decir que en otros años se partía de un pronóstico del 3% y lo iban reduciendo en el transcurso del año hasta llegar al 1% en las ocasiones más lastimosas, más graves, bueno ahora estamos iniciando en el 1%, a qué vamos a llegar si se va reduciendo en el transcurso del año, el año que recién pasó ya dijimos no hubo crecimiento, cero crecimiento y todavía no se habían aplicado estas medidas de contracción al aparato productivo, la eliminación de los apoyos al campo, la eliminación de los apoyos a la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, que son los grandes generadores de empleo y de producción de consumibles para nuestro país, entonces si hoy partimos, estamos iniciando el año con pronósticos del 1% de crecimiento, es muy probable que cerremos el año con factores negativos, pero bueno, para no desviarnos, ese es otro tema, estamos hablando de que las acciones de este gobierno son para prolongarse en el poder, hay quienes dicen que en algún momento López Obrador decidirá reelegirse, bueno eso ya es ir muy allá, pero de todos modos al margen de que se relija o no, su intención es que su partido permanezca, pues si es posible lo que permaneció el PRI, los ochenta y tantos años que permaneció el PRI en el poder, en ese sentido aparecen sus prácticas políticas y gubernamentales, entonces es poco creíble que esté pensando en que haya una revocación de mandato, la elección del año próximo, la elección federal y local cuando se va a elegir diputados federales, alcaldes y diputados locales, en el caso de Tamaulipas, va a ser un termómetro para ver qué tanto mantiene esa popularidad, pero además hay que ver la experiencia electoral histórica en el que depende mucho de lo que hace y de lo que se deja hacer y se deja de hacer en una elección por los actores políticos, especialmente por quienes se ejercen el poder público, que en este caso el poder público estatal lo ejerce el PAN y el poder público federal lo ejerce Morena y en los municipios, bueno, pues dominantemente es el PAN el que gobierna en Tamaulipas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué les van a dejar hacer? ¿Qué no les van a dejar hacer? ¿Y qué van a hacer los locales, hablando de los locales y lo que viene la incidencia de México? En las últimas dos elecciones tenemos botones de muestra como hay otros más atrás, de que en la elección del 2018 Morena gana la senaduría, es decir, obtiene la mayoría de los votos tamaulipecos porque gana la senaduría de mayoría en la gran elección estatal, pero para el 2019 no gana más que una sola diputación local de 22 que estaban en juego en las urnas y alcaldías también muy pocas. Entonces ahí está una variación, es como las elecciones del 2015 y 2016. En el 2015 el PRI se lleva carro completo, gana todas las diputaciones federales y en el 2016 lo pierde todo, pierde la gubernatura, pierde la mayoría del Congreso, la mayoría de las alcaldías, pierde todo y hoy está en nada. Entonces, esa es la, ese es el antecedente que nos dice qué haces y qué dejas de hacer. Si poner, he puesto en otras ocasiones casos ejemplares entre las elecciones del 2015 y el 2016, que en el 2015 el PRI gobierno copa a los operadores del PAN y no los deja operar el día de la elección y la situación se invierte en el 2016. El PRI no opera y deja que los operadores del PAN hagan lo que quieran hacer y no sucede nada jurídicamente hablando y entonces pues eso marca la diferencia de la elección. Por eso digo que no creo que Andrés Manuel López Obrador vaya a permitir, si se diera la oportunidad de que puedan revocarle el mandato y por el otro lado la elección previa, la elección constitucional, no la de ratificación de mandato, va a depender en su saldo de lo que hagan y dejen de hacer los actores políticos, especialmente los que ejercen el poder público. Aprovecharán sus detractores para salir a votar en la consulta sobre la revocación de mandato, maestro Felipe Martínez Chávez. Pues si le toman la palabra va a tener problemas y si lo sigue diciendo pues desde luego que pudiera tener problemas. Yo veo aquí que va a superar esta revocación que él ha querido, él ha insistido mucho en esta revocación. Antes de este evento va a ser la elección intermedia que es la prueba de como comentaba Inés de si sigue teniendo o no la popularidad. Entonces ya está previsto para más o menos, él quiere que él quiere que esta prueba, esta prueba de si continúa o se va, se dé más o menos el 21 de marzo. Él tiene sus planes, no creo que sus asesores, porque dicen que no le hace caso a los asesores, pero el 21 de marzo él quiere poner en marcha, estamos hablando de 2022, quiere poner en marcha el Tren Maya. Entonces si el mismo día va a esta inauguración y el mismo día se va, pues va a ser un hit político para él, pero también aquí hay que ver, tenemos que ver cómo se va o cómo se da, él lo pide, él lo pide a la Cámara, él lo pide a la Cámara de Diputados para que, o bien con el voto o la aprobación o la petición del 3% de los ciudadanos o del padrón o del, como se llama, de la lista nominal, de la lista nominal de electores o con un porcentaje de los senadores o con un porcentaje de los diputados. Entonces, ¿de dónde va a partir? Él va a solicitar esa revocación de mandato y si no la solicita. Sus enemigos, sus contrincantes, le pudieran dar bola junto con los gobernadores, que son un factor de poder ahorita. Y los empresarios, o sea, ¿de dónde va a partir? Si él no lo pide o quién va a resultar beneficiado de que él lo solicite. Aquí hay otro detalle que debería analizarse. En caso de que el presidente ya no quede, que el ciudadano lo mande allá rumbo a Tabasco, donde él dice, ¿quién va a ocupar su lugar? En otros contenidos de la Constitución, dice que el secretario de Gobernación, mientras se convoca, en este caso, es el líder parlamentario de la Cámara de Diputados. En este caso sería Monreal. Entonces, el escenario está un poco lejos. Pero si estos le dan una ayudadita, porque si él queda como provisional interino, Monreal, ahí está un paso de convertirse o de seguir como presidente para terminar el mandato. Así dice la reforma que él envió y que le aprobaron como él mismo, como él lo quiso. Entonces, aquí está un poco lejos, pero hay que manejar, yo creo que hay que manejar estas posibilidades. Yo veo muy lejos la reelección más allá del 2024. No veo que tenga problemas. Él debe tener más o menos un sondeo, él y algunos de sus asesores, un sondeo de cómo anda la popularidad. La popularidad llega muy alto a un año de ejercicio transcurrido de aceptación entre el respetable... A pesar de los desaciertos que señalaba Inés Figueroa de cómo ha caído la cuestión económica y otros aspectos que se han dado en otras materias, sin embargo, el 2019 cerró con un mayor puntaje en popularidad. Es que él que tiene ya cautivos con los programas sociales. ¿Cuántos tienen Tamaulipas? 400 mil, 500 mil votos cautivos. Por el otro lado, pues tiene la oposición. Tenemos un gobierno de un partido diferente en Tamaulipas. A la hora de darse este evento de revocación, también va a intervenir... ¿Cuántos van? ¿Cómo van a acercar los votos? O sea, el ciudadano común que no tiene ni para transportarse necesita que lo guíen, que lo conduzcan, que lo lleven, que le digan que tiene que ir a ratificar. Sí, porque si deja suelto todo en el partido, podría ser una sorpresa. Los gobernadores dominan sus estados. Son un peso, decíamos. Aparte de los del PAN, que decíamos la otra vez, son la punta de lanza de la oposición, también están los del PRI y tenemos por ahí también a lo mejor el perredista. Entonces necesita no andar invitando tanto porque le van a tomar la palabra. Hasta ahorita todo marcha bien, pero podría descomponerse de las cosas. ¿Un riesgo, Inés Figueroa? Sí, definitivamente. O sea, Felipe le llama... Tienen poder, tienen capacidad de movilización, tienen estructuras, el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Entonces, esas estructuras regularmente se usan para fines electorales. Ahora, dicen las encuestas, y es a lo que le apostaría el presidente, que está muy posicionado, que es muy popular, dice Felipe, 500 mil votos cautivos. Yo me pregunto dónde estaba esa popularidad y esos votos cautivos, el año pasado, en el que votó el 30%, una tercera parte del padrón electoral. Y la mayoría de los que él votaron, supuestamente lo hicieron por el PAN. Entonces, ¿dónde estaba esa popularidad de Andrés Manuel? ¿Qué no se refiere? ¿Y dónde estaban esos votos cautivos? ¿Dónde van a estar el año que entra que se haga esta consulta para ver si se le ratifica o no? Ahora, eso es en el aspecto práctico, en el aspecto legal hay muchísimas lagunas. Digo, si esto se va a institucionalizar, pues, ¿para qué hace sexenios, astrienios, y que se pueda reelegir? ¿No? Pues, este, si cada tres años, si cada tres años se le va a poder revocar o ratificar, pues mejor, haz un trienio y que te pueda reelegir. O como los vecinos, un cuatrienio, cuatro años, y con una posibilidad de una reelección. Porque no queda claro, como también bien señalaba Felipe, cuál va a ser la situación que los ciudadanos digan, ya no queremos este presidente. ¿Y luego qué se va a hacer? ¿Cómo se va a proceder? ¿El presidente del Congreso? El presidente del Congreso que convoca en dos meses a un acuerdo definitivo de quién, no elecciones, de quién va a terminar el sexenio. Así está. A terminar la administración. Así está previsto. Qué complicación. Mejor, pues, si ya vas a votar porque si se queda o no se queda, pues, vota por quién se quede si no se queda, ¿no? Digo, ¿para qué nos complicamos las cosas? O sea, hay una serie de situaciones que parece que tienen una intención distinta a la proclamada. O sea, no es en realidad, si es eso, pues entonces astrienios, no hagas sexenios, que cada tres años se elija presidente. Se haga una evaluación y se revoca el mandato. Sí, es así. ¿Tú estás bien? Ah, bueno, pues, te reelegimos. ¿Tú no estás bien? Pues, se reelegimos. Para qué convocas y haces el relajo que se va a hacer para ver quién se queda provisionalmente y ya instalado, pues, quién sabe qué puede hacer el presidente interino, ¿no? Entonces, hay, entiendo yo, otros temas de fondo. La promoción política que tanto reclamaban los adversarios y la intención de formas de perpetuarse en el poder. Utilizarlo, algo que no es tan, tan claro para medir y poder seguir actuando electoralmente. Yo pienso que para el año que entra ya va a haber una situación económica muy riesgosa para el país y no se corrigen todas estas situaciones que se han dado con el manejo patrimonialista del presupuesto para controlar a la ciudadanía, a las masas depauperadas, a las familias pobres a través de edad activas y entonces estas leyes que hoy están pretendiéndose aplicar para ver si sigue o no sigue en el poder no van a ser tan seguras de que les sean favorables como lo está viendo hasta este momento. Por lo pronto para meterle ruido para mantenerse en la cuestión de promoción política le da resultado incluso hasta para lograr el hit político que mencionaba el maestro Felipe Martínez Chávez. Por lo pronto nos vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando más de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. El H-E-B encuentra la mejor calidad todos los días. Costilla simple para asar 87.90 el kilo. Aguja norteña con hueso extra suave 143 pesos el kilo. Y Top Sirlong Supreme 149 pesos el kilo. Vigencia al 13 de enero. H-E-B Lo mejor todos los días. Ya regresamos en esta mesa de análisis. Lo decíamos hace unos instantes. El tema que ha puesto sobre la mesa precisamente en la cuestión política Andrés Manuel López Obrador en la que hacen llamados a sus detractores y les dice que ahí tienen la oportunidad en la consulta sobre la revocación de mandato. Lo decíamos ahorita antes de entrar al aire Maestro Felipe Martínez Chávez lo que va a lograr o está logrando es esa promoción política pero también no hay que perder de vista el polarizar polarizar aún más a la sociedad mexicana. Sí cada vez se está polarizando en última instancia como él los llama FIFIS contra contra Chayros contra Chayros exactamente decíamos falta tiempo hay que ver si los empresarios a los que él desde sus campañas atacó ahora trata de apapachar pero pues ya el golpe ya se los había dado si los empresarios van a entrar en esta contienda de la mitad del sexenio y en esta revocación si las grandes empresas como cuando él era candidato las grandes empresas con miles de empleados les van a pedir que no aguanten por un peligro para México como fue el eslogan que manejaron si esa sí va a ser más difícil si esa sí va a ser más difícil porque decíamos también están los gobernadores los alcaldes que son un factor para el acarreo a la hora de ir a las mesas de votación hay que hay que ver ver bien cómo cómo se van a manejar que son grupo de poder los empresarios no creo que él deje suelto tampoco al partido hemos visto en los últimos meses en las últimas semanas que están haciendo amarres él dice que va a dejar libre al partido y no no vemos no lo vemos así traen un pleito ahí interno de perros por la dirigencia nacional y las estatales pero según ya las sugerencias de él la elección va a seguir hasta después de la intermedia del 21 ahora bien también tenemos por ahí una lista de los superdelegados de los de los este representantes suyos que han tenido señalamientos de la auditoría de la contraria de la función pública por haber intervenido o por omisión en el proceso electoral anterior yo no creo que se vayan a quedar con los brazos cruzados saben cómo se maneja aprendieron muy bien el manejo político la ingeniería electoral todo todo eso ahora pues hasta ahorita hasta ahorita él lleva las de ganar ¿se olvidará para polarizar aún más el país? Sí yo creo que esto es el producto de este ejercicio del poder de confrontar a a la sociedad yo insisto está tratando de hacer un proyecto político de largo aliento quiere hacer su propia CTM su propia CNSE su propio sector popular es decir las estructuras del que conformó el PRI en su origen y que le sirvieron pues él quiere también tenerlo y por eso bueno pues anda abriendo la ley del trabajo para que los sindicatos en principio los trabajadores puedan brincar o declararse sin sindicato y bueno desmantelar todo lo que había para abrir paso a lo que él quiere crear como propio y en ese camino bueno pues que está pasando pues que en los centros de trabajo importantes donde hay sindicatos pues está habiendo una confrontación ese es el tema laboral es muy parecido a lo que en general pasa entre toda la sociedad generando esta situación lo vemos en las redes sociales incluso con los medios si confrontas las ideas o los proyectos o las expresiones del presidente hay cualquier cantidad de gente que le sigue y te ve como un enemigo es decir no aceptan la crítica el señalamiento en fin esa polarización pues si podría radicalizarse de cara a este proceso camino de la revocación o la ratificación del mandato al presidente y también insistiría en preguntarme con qué va a operar que esos ciudadanos vayan a votar porque si hay mucha gente que le es leal casi militante casi religiosa en torno de su figura pero no son la mayoría a través del partido no son enormes la estructura del partido la van a formar incluso a coordinador a jefe de manzana de jefe de manzana al menos hasta ahorita ni siquiera para alcanzar el tiempo exactamente ahorita no se ve estructura y la estructura gubernamental la que operan los superdelegados pues tampoco se ha visto consolidada no se ha visto efectiva es que apenas está llegando el aceite para poner representantes a nivel de y lo alcanzará para el tiempo para cuando lo quieras hacer esa es la gran pregunta mira si hay aceite si hay dinero levantan una estructura inmediatamente a nivel de ejido incluso no seccional de ejido de todo sería muy evidente y este y no creo que se alcance a conformar por ejemplo citando la escena local ahora en diciembre que a nivel tamaulipas se aprobó por el congreso la creación de una estructura social se inventaron algo así como la atención de las emociones de los tamaulipecos para que no estén preocupados o algo así y que y que parece pues parece una estructura de operación electoral ahí se va a dar el gran la gran batalla se va a dar ahí precisamente bueno a nivel local el partido que gobierna el estado ya está trabajando en ese sentido del gobierno federal no acaba de verse claro que lo ha o sea si se ven las intenciones si se conformó la estructura están los siervos de la nación y quienes reclutan a los beneficiarios de los programas sociales pero no se ha visto la operación pero no se siente la operación o al menos en el pasado el proceso electoral no se vio no se siente no se ve y lo que vemos es confrontaciones que de repente los de los de Aldama señalan que los están usando para cuestiones electorales de partido o de elección constitucional ya hemos visto varios escenarios de ese tipo y entonces decimos pues no está muy claro de qué manera vaya a a movilizar esas simpatías supuestas simpatías que miden las encuestas para convertirlas en votos electorales maestro ya para cerrar pues nada más que no insista porque le vamos a tomar la palabra gracias maestro Felipe Martínez Chávez con eso cerramos gracias Inés Figueroa gracias también gracias a usted también por acompañarnos por sintonizarnos ya nos vamos se nos terminó el tiempo gracias a nombre del equipo de Orreta Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca buenos días